En la ciudad brasileña de Curitiba, el gobernador Juan Manzur realizó el traspaso de mando de la presidencia del SICOSUR. Agradecer al gobernador de Paraná, a Carlos Massa Ratinho Jr. Hoy ya es formalmente el presidente del SICOSUR. El SICOSUR es una institución que la componen 7 países, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y de los estados subnacionales lo componen 71 estados subnacionales. Por eso la totalidad de los gobernadores han elegido en el día de hoy por unanimidad un hecho sin precedentes en la vida institucional del SICOSUR más de 50 años al gobernador del estado de Paraná.